La quinta elección que debían realizar los guatemaltecos era la correspondiente a diputados al Parlamento Centroamericano, el ente regional que tiene una representación de 20 diputados titulares y 20 suplentes. Es de destacar que, al igual que hace cuatro años, el voto nulo para esta elección superó el 20%, siendo esta la mayoría, pero dado a que no cumple los aspectos establecidos en la ley electoral y de partidos políticos para que se proceda a una repetición de los resultados. Los candidatos que lograron ingresar al Parlamento son vamos, titulares Raúl Romero, Carla Martínez, María Eugenia Castellanos, José Salomón Herrera y Stuart Romeo Villatoro. Suplentes Sonia Segura, Andreina Ríos, Mayra Juárez, Rodolfo Manases, Andrea Zapeta. Une titulares Jorge Estuardo Vargas, Edgar Antonio de León Torres, Carla Gutiérrez y Alejandro García. Los suplentes Eliseo Vargas, Luis Rubio, Roberto Arreaga y Sandra Raquel de León Torres. Por parte de Semilla, los titulares son Juan Gerardo Guerrero, Manuela López y Pedro Pascual Godoy. Los suplentes Rudy Girón, Grisel Daszak y Hardy del Cid. Por parte de Viva, los titulares son Roberto Castillo y Lilian Ordoñez. Los suplentes José Daniel Castillo y Diego Baltazar. Del partido Valor Unionista, los titulares Ana Ingrid Bernat y Mónica McDonald. Los suplentes Ángel Manuel Santizo y Gabriel Rosales. Por parte de todos, el titular es Nery Medina Rico y el suplente Omar Cruz. De Vos, el titular es Carlos Barrera y el suplente Marina Mendoza. De nosotros, el titular es Marta Zuleta. El suplente Diego González. De URNG Maíz Winag, el titular es Edgar Cis y el suplente Marta Galván. Con la elección de los candidatos, se espera que el Tribunal Supremo Electoral oficialice la información sobre los votos para que así se pueda proceder a la designación respectiva, la entrega de sus credenciales y así tomen posesión del cargo el próximo 14 de enero.